Registrados, hágase los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, para informar. ¿Con qué objetos, senador? Nada más para decir y que quede la constancia en actas, ya que el debate se dio en otro tema, exceptuando el diputado que acaba de pasar, que la señora Marta Susana Peña Sánchez es una excelente propuesta para ser nuestra embajadora y que es una mujer nacionalista, patriota, conocedora a fondo de todos los asuntos diplomáticos, con una experiencia que no se puede cuestionar. Y le pido que por favor, dado que el debate se dio en otros temas, que quede esta constancia en actas, por favor. Gracias.